Un desafío y un compromiso que asumió Alberto con el Club de Estudiantes. Una inversión de más de 25 millones de pesos, 25 millones y 100 mil pesos para ser más exactos. Una obra nueva de 2.300 metros cuadrados, cubiertos, que se van a estar interviniendo. Tenemos para remarcar un polideportivo totalmente completo, techado, obviamente con aire frío, calor, con todos los baños para tanto varones, mujeres, zona de oficina, zona de kitchenette, la parte administrativa, la parte de depósito que está ubicada justamente en esta esquina. Después se van a construir dos canchas de fútbol, cinco sintéticas, totalmente iluminadas. Ahí recién estaban haciendo algunas sugerencias desde el club, así que justamente vamos a hacerlas móviles. Cuestión que quede un terreno realmente muy importante, sintético, que fue lo que acaba de pedir el director técnico. Así que, por suerte, hay mucho compromiso también del club en la obra, del interventor, Iván Aganchi, que viene haciendo un trabajo realmente muy importante y llegó a muy buen puerto, que podamos estar hoy por hoy acá con el gobernador iniciando esta obra. En 240 días seguramente va a estar presente Alberto, que es el gestor de todas estas ideas, estas políticas, inaugurando el nuevo club. Estas tribunas nuevas, la parte de juveniles y de inferiores totalmente remodelada a cero. Vamos a tener el ingreso en la banda oeste de la cancha, donde se van a hacer todos los vestuarios de primera división. Se va a hacer una torre arriba de los vestuarios, va a estar la zona de medios, donde hay cuatro cabinas de transmisión totalmente equipadas. Va a estar el acceso a la ambulancia. La cancha va a tener acceso directo desde ambulancia. Vamos a tener otro acceso para lo que es profesionales o primera desde aquel lado, cosa que tengamos una circulación totalmente fluida. Y lo más importante es que la escuela generativa Club de Estudiantes va a poder estar en clase y a la misma vez se va a poder estar generando cualquier tipo de actividad en el resto del club, porque tienen entradas totalmente separadas, o a la misma vez se puede estar unificando todo el predio. Así que realmente estamos contentos con el proyecto y contentos con el gobernador. ¡Gracias!